El PSG le paga a Neymar 6.5 millones de euros solo por saludar a los aficionados Hey que tal chicos, como siempre aquí trayendo informaciones nuevas del mundo del fútbol Antes que nada quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que están saliendo en esta lista aquí arriba del video Son las personas que le dieron me gusta a nuestro último video en Facebook Así que ya sabes, dale me gusta a este video Y de igual forma envío un tremendo saludo y abrazo a nuestra comunidad en YouTube Ahora si, vamos a las noticias Y así como lo oyes, así como lo escuchas Recientemente el famoso diario conocido como El Mundo Ha estado revelando uno que otros detalles y cositas que tiene el contrato de Neymar Que firmó con el club parisino conocido como el PSG en el año 2017 Y es que todos estuvimos viendo recientemente en un reciente podcast Que Neymar le costó al PSG más de 400 millones de euros Entre la transacción, entre la FIDAVI, entre llegar libre al club Entre su contrato, entre su salario, entre otras cosas Y todos estos detalles los tuvo ofreciendo el diario conocido como El Mundo Quien tuvo acceso a dicho contrato y ha estado revelando algunas que otras cosas Bueno, sucede que en el día de hoy Neymar vuelve a hacer noticia Porque este diario publicó algunos datos sobre lo que cobra Neymar Solo por saludar a la afición Anualmente está recibiendo 6.5 millones de euros Fue como una pequeña cláusula o cláusula o punto a seguir en el contrato de Neymar Donde el club parisino, dígase el Parque de los Príncipes La directiva le pide a Neymar que sea cortés Que sea puntual Pero sobre todo que sea amable Y siempre estar a la disposición de los aficionados Solo por esto A Neymar le pagan 6.5 millones de euros anuales Voy a leer algo que dice por aquí Sí, por aquí lo dice Neymar cobra 541 mil euros brutos cada mes Solo por saludar y satisfacer a los seguidores del Paris Saint Germain Lo que hace un total de 6.5 millones de euros brutos al año Increíble, pero cierto Son algunas de las cosas que puede hacer un club como el PSG Para nadie es un secreto que Neymar llegó al PSG Como uno de los grandes futbolistas Se puede decir del momento Para ese entonces saliendo del Barcelona Y aterrizando en París Neymar firmó uno de los contratos más lucrativos Del momento para ese entonces Pero sobre todo uno de los más costosos Y es que para nadie es un secreto Que Neymar ha sido considerado desde un principio Como un futbolista bastante caro Y estas son algunas de las cosas Que no sorprenden a mucho No sorprenden a mucho principalmente por eso Porque Neymar ha sido un futbolista exigente Desde el primer día Y estas son algunas de las cosas Que salen a relucir Esto fue parte de lo que estuvo publicando en el día de hoy Repito el diario El Mundo Muchísimas gracias por ver este video hasta el final Si estas en Youtube dale me gusta Y suscríbete a nuestro canal Y si estas en Facebook de igual forma De verdad que gracias de todo corazón Y será hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!